Hola, mi nombre es Abraham Raquena y voy a ser el profesor del curso que estamos preparando con los compañeros de Open Webinar sobre Apache Cassandra. Entonces, bueno, me presento brevemente, yo soy ingeniero informático, graduado por la Universidad de Sevilla y posee un máster en temas de Big Data y Data Science y, bueno, actualmente trabajo como Data Scientist, aunque previamente también estuve trabajando un poco más como Data Engineer, como ingeniero Big Data en una multinacional española. Y sin más, quería simplemente comentaros cuáles son los objetivos que nos hemos planteado cuando hemos estado preparando este curso. La idea es la siguiente, la idea es comenzar por una breve introducción al mundo del NoSQL, qué es esto del NoSQL, por qué es necesario y además comenzar a ver qué tipo de bases de datos NoSQL existen, ¿vale? Existen muchísimas bases de datos, pero normalmente se dividen en cuatro grupos, ¿vale? O en cuatro categorías. Entonces, realizaremos una breve introducción al mundo del NoSQL y a partir de ahí iremos metiéndonos en Apache Cassandra, que como sabéis es una base de datos NoSQL de la familia de columnas, ¿vale? De la categoría de familia de columnas. Entonces, bueno, comenzaremos con una parte teórica en la cual veremos un poco su arquitectura, cómo está formada por dentro, qué es un anillo de Cassandra, cómo tratar las lecturas, las escrituras, etcétera. Y luego iremos evolucionando a una parte más práctica en la que queremos trabajar con CQL, que es el lenguaje propio de Cassandra, que es Cassandra Query Language. Y finalmente trabajar con la herramienta en el lenguaje Python, ¿vale? Entonces, comentaros algunas anotaciones previas al curso por si os estáis decidiendo a hacerlo. Os comento, sería recomendable que tuvierais unos conocimientos básicos de bases de datos, es decir, no que seamos unos profesionales, ¿vale? Que trabajemos con esto, pero sí que por lo menos sepamos, bueno, qué es una tabla, cómo se relaciona una tabla con otra, porque ese tipo de cosas la vamos a dar un poco por vista, que es un Select, que es un Insert, ¿vale? Luego también comentaros que es un curso teórico práctico. Como os he dicho, comenzamos viendo una parte teórica de la base de datos, de cómo funciona Cassandra. Y luego pasamos a una parte práctica en la cual comenzamos a jugar con la herramienta y a toquetearla, ¿vale? Y siempre me gusta recalcar que, bueno, que nos hemos basado en la documentación oficial de la herramienta. Os dejo por aquí también el índice para que lo tengáis y el índice sería el siguiente. Sería una primera sección de introducción en la cual vamos a ver de dónde surge el mundo NoSQL, tipos de bases de datos NoSQL que hay, una pequeña introducción ya a Apache Cassandra y una preparación del entorno, ¿vale? Del entorno de trabajo que vamos a usar, que usaremos un contenedor de Docker. La siguiente sección sería la parte de arquitectura, que sería, bueno, cómo Cassandra distribuye los datos, cómo los replica, cómo escribe, cómo le... Vamos a empaparnos un poco de esa teoría, ¿vale? Que es bastante interesante, o eso creo. Luego vemos una sección de modelado, en la cual vemos qué componentes existen dentro del modelado de Cassandra, las tablas, las primariquís, etcétera, ¿vale? De ahí pasamos a la sección ya práctica de SQL, ¿vale? En la cual vamos a ir creando nosotros un modelo de datos. Vamos a ir creando un modelo de datos con distintas tablas y distintas columnas y demás. Y por último, para aplicar todo lo aprendido, vamos a hacer un pequeño proyecto con Python, con un fichero cogido de Kaggle, ¿vale? De la plataforma Kaggle. Lo vamos a descargar, vamos a jugar con él con Python y luego vamos a volcar el contenido de ese fichero a la Cassandra y vamos a recuperar el contenido de la Cassandra para ver que efectivamente es el que tenía en el fichero, ¿vale? Entonces, bueno, nada más. Si estáis interesados en el curso y queréis saber algo más, no dudéis en hacer clic en este enlace.